El uso de la palabra, la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Bueno, llevamos varias horas debatiendo y se han dicho ya muchos argumentos relativos a este impuesto a la riqueza o este aporte solidario. Y obviamente debo coincidir que tiene poco de solidario y poco de aporte, tiene las características de un impuesto. Es establecido por ley, es expresado en dinero, en pesos, es coercitivo, no tiene una contraprestación para quien se le impone. Claramente en estas condiciones además es inconstitucional porque avanza sobre los bienes y sobre la renta y sumando a lo que tiene que ver con bienes personales y los impuestos provinciales, alcanza un 7,5% como base impositiva, lo cual es claramente confiscatorio. Hay muchos de los contribuyentes que van a tener que vender eventualmente algunos bienes para hacer frente a este impuesto. Y a esta altura de la noche tenemos que pensar que entonces se trata de un debate ideológico. Ya no se trata de un impuesto que viene a resolver el problema de la pobreza, es un debate ideológico. ¿Y por qué digo que es un debate ideológico? Porque se está contraponiendo ricos contra pobres y pretendiendo hacer aparecer que nosotros defendemos al 0,5 o al 0,2% de personas que tienen una determinada cantidad de riqueza y que van a resultar alcanzadas por este impuesto. No, señor Presidente, no defendemos a esas personas, seguramente se van a poder defender. Nosotros no necesitamos que nos muestren en determinadas fotos quiénes son las personas pobres en la Argentina, porque las vimos, porque nosotros también somos militantes, porque nosotros también estamos en el territorio y porque hemos recibido la mirada de muchas madres que saben lo que nos piden, señor Presidente, saben lo que me piden en mi provincia las madres, señor Presidente, me piden trabajo para sus hijos, trabajo me piden, que consigamos trabajo para sus hijos, porque sabe lo que pasa en mi provincia, señor Presidente, que es la maqueta de lo que va a pasar en el país, en mi provincia lo que pasa es que el empleo público es el único proveedor de trabajo. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque se ha desalentado la inversión, porque tenemos un parque industrial en la ciudad capital que no tiene ninguna chimenea, y sabe por qué no tiene ninguna chimenea, porque se persiguió hasta la medicina privada, se compitió con aquel que tenía algún inquietud o incentivo a realizar algo en lo privado. Y entonces debo coincidir con una diputada que me ha precedido, la diputada Lospenato, cuando dice que claramente los jóvenes están haciendo cola para sacar una ciudadanía o para irse de nuestro país, y que no va a haber un empresario que quiera invertir en nuestro país después de dar esta señal. Porque lo que estamos dando es señales. ¿O usted piensa, señor Presidente, que va a haber algún empresario, va a haber alguien que tenga capital, que mañana después de este impuesto quiera crear una fuente de trabajo? ¿Ustedes creen que van a generar una fuente de trabajo después de este impuesto y esta señal? Claramente no, porque es cíclico, se desalienta la inversión y de esta forma se genera pobreza, y como se genera pobreza y se genera desempleo, ¿qué ocurre? Aparece el Estado, el Estado todopoderoso, el Estado macrocefálico, el Estado que todo lo puede, y ahí empieza el clientelismo. Y cuando empieza el clientelismo se pierden las libertades. Esto es un modelo, señor Presidente, es un modelo y es un debate ideológico. No estamos discutiendo un impuesto, estamos faltando la verdad si decimos que estamos discutiendo un impuesto. Nos estamos perdiendo una oportunidad, señores, nos estamos perdiendo una oportunidad de dar un debate serio de lo que necesita el país para generar fuentes de trabajo, para generar producción, para que nuestros jóvenes no se vayan del país, para que nuestros empresarios quieran invertir, quieran generar fuente de trabajo. Hacía 2.700 kilómetros volviendo a mi provincia y veía al costado, a la vera del camino, los trabajadores, desde las 7 de la mañana, trabajando, poniendo capital en riesgo. Mientras tanto tenemos un Estado pesado, con muchísimos que no hacen el esfuerzo que hacen aquellos que trabajan todos los días, aquellos que se levantan a las 7 de la mañana y vuelven a las 23 horas a su casa. ¿Qué les vamos a enseñar a nosotros? ¿Qué les vamos a enseñar nosotros a esos que generan empleo, que ponen capital en riesgo, que trabajan todos los días? ¿Nosotros les vamos a enseñar de solidaridad? No, señores. Nos debemos un debate, tenemos que generar consensos, tenemos que administrar los disensos y tenemos que generar fuentes de trabajo que motoricen a las economías del país para que nuestros jóvenes no se vayan. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.